hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a este canal de reparaciones como habíamos visto en el vídeo anterior este refrigerador de marca general electric es un duplex había dejado de enfriar y tiene en el fondo del congelador ahorita lo desarmamos ya lo descongelamos empezó a marcar escarcha en el fondo del congelador ok aquí en la parte del congelador en el fondo lleva esta tapa y ya la escarcha ya estaba posible ya aquí ya tenía un poco de escarcha entonces lo que hicimos ahorita es retirar la tapa y limpiar todo porque todo este radiador estaba congelado todo este evaporador que es el que produce el hielo estaba congelado incluso aquí tenemos unos pedazos de hielos que le terminamos de quitar como habíamos visto en el vídeo anterior el defecto por el cual empieza a descarchar lo que es la tapa es porque ya no está haciendo el sistema de deshielo ya no está descongelando y se pone a hacer escarcha hasta que bloquea todo y deja de enfriar ok aquí en la parte de arriba aquí esto negrito que alcanzamos a ver aquí es el sensor de deshielo es un bimetal este ya se la había reemplazado en la vez pasada en el vídeo anterior pero lo que tenía dañado es lo que es la resistencia que viene siendo esta pieza que va aquí abajo normalmente lo que yo recomiendo siempre es reemplazar lo que la resistencia que se está aquí hasta toda rota y reemplazar el sensor que es el negrito que está aquí atrás es un bimetal ok las piezas son económicas entonces no van a tener ningún problema por eso esa falla es cuando ya tenemos escarcha visible en el fondo y destapamos y todo esto está congelado entonces es el sistema de deshielo que viene siendo esa resistencia y el sensor de deshielo que es el bimetal ok esta resistencia es muy fácil de desinstalar aquí ya la tenemos nueva no la teníamos por eso no la habíamos instalado en el vídeo anterior de la misma forma que la retiramos hay que instalarla como pueden ver aquí pues estoy grabando al mismo tiempo que la estoy conectando pero no hay ningún problema tenemos muy fácil aquí como pueden ver lleva un tornillo del otro lado lleva un tornillo y los cables que tienen los arneses simplemente entran en este pequeño orificio para conectar la resistencia entonces no tiene nada de ciencia no es nada difícil aquí como podemos ver ahí se ve la resistencia de cristal está totalmente nueva bueno amigos espero que les sirva y que les sea útil esta información saludos a todos gracias